Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Toca el turno a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amables públicos, televidentes y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. La prensa matutina recoge la noticia de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales llegó a un acuerdo con la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, en la cual anuncian que hasta el final de este mes continúa la cobertura de todo lo relacionado con el COVID-19 a los afiliados de la Seguridad Social. Para nadie es un secreto que esta pandemia ha traído nuevas necesidades de cuidado de la salud y que de alguna manera el Estado Dominicano ha hecho cargo de eso y se ha pagado a través de la Administradora de Riesgos de Salud y que nadie ha tenido ningún tipo de dificultades para acceder a esto. Así que saludamos esa decisión y esperemos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social y las autoridades públicas conjuntamente con las ARS puedan llegar a un acuerdo para que estas coberturas continúen porque no es agradable agregarle una situación más a las ya angustias que pasa el pueblo dominicano. Poco para que entendamos cómo funciona esto y por qué las ARS piden generalmente una indesación de la cápita o el pago para nueva cobertura. Ahora, el Plan Básico de Salud contemplado en la Ley 8701 es un conjunto de prestaciones nombradas y esas prestaciones nombradas se les responsabilizan a las Administradores de Riesgos de Salud que tienen que brindársela a sus afiliados previo el pago de una cápita que hace mensualmente la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, lo que estamos hablando es que ese es un paquete ya definido, por eso se llama un Plan Básico de Salud que está costeado y que es con esto, pues las ARS que no pueden integrarse verticalmente, o sea, en este caso estamos diciendo que las ARS no pueden tener clínicas privadas ni farmacias, nada para eso, sino que simplemente contratan estos servicios con estos prestadores y con esos fondos que reciben, pues pagan esos beneficios. Es necesario porque si le agregan nuevas cosas al Plan Básico de Salud, significa que los costos aumentan y si los costos aumentan, de algún lado tienen que salir esos fondos para que se financie esa cobertura. Lamentablemente, ese es el modelo de contratación y pago que existe en el país, un modelo de contratación y pago fees for service o pago por servicios, que de acuerdo a los eruditos del tema de la economía de la salud, son los sistemas más ineficientes del mundo en materia de contratación y pago conjuntamente con el pago directo de los aspirados, o sea, el gasto de bolsillo. Ojalá y pudiéramos en un tiempo más temprano que tarde, abocarnos a establecer nuevo mecanismo de contratación y pago en la seguridad social para que podamos eficientizar un poco más los recursos y quizás ver mejores resultados a largo plazo en lo que tiene que ver con indicadores básicos de salud como la mortalidad, la mortalidad materna, la mortalidad infantil y otras cosas como las enfermedades no transmisibles. Y por eso lo importante es un modelo de contratación y pago en donde se puedan compartir riesgos. De ahí que se ha hablado tanto y se habla tanto de la necesidad de que República Dominicana se implemente un sistema de atención primaria en donde pueda compartirse riesgos entre las administradoras de riesgos de salud y las prestadoras de servicio de salud. Un sistema en donde los prestadores pues asuman algo de riesgo juntamente con las administradoras son los sistemas que mejores resultados dan en el corto y largo plazo. Recordemos que el fin ulterior de todo sistema de seguridad social es mejorar la calidad de vida de las personas. Ojalá y siempre podamos tener en mente eso y que nuestras políticas sigan ese rumbo. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillar.com y edelvillar.com. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Eduard. Y el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Camipe Pedro Esteva, reveló el crecimiento de un 16.2% que tuvo el sector en el primer trimestre del año 2021 y destacó el impacto positivo de este dinamismo en la economía nacional. El dirigente empresarial resaltó que el desarrollo de esta industria quedó evidenciado en sus exportaciones en el primer trimestre de este año que superaron los 575 millones de dólares, reflejando un aumento de 3.4% en comparación con el mismo periodo del año 2020. Esteva precisó que en esa industria minera, el renglón que lidera las exportaciones es el oro, que logró un incremento de un 79.6%, seguido de las ferroaliaciones con un 18.4% y los minerales de cobre y zinc con un 1.6% y un 0.5% respectivamente. La dinámica de la minería no hay que discutirla, es así. Lo que sí yo deploro es que los beneficios que recibe la República Dominicana por la explotación minera son muy exiguos, son insignificantes. Por ejemplo Bolivia, ¿cómo Evo Morales desarrolló Bolivia, que lo convirtió en uno de los países con mayor crecimiento en la pasada década, en los últimos 15 años, de toda América Latina? Bueno, precisamente nacionalizó la explotación minera y con eso ha invertido y ha provocado el desarrollo integral y precisamente ha aumentado la convergencia social, ha mejorado la equidad económica y social de su país. Con el potencial minero que tiene la República Dominicana, minería debería estar compitiendo en beneficios para la República Dominicana con el turismo e incluso debería dejarle mayores beneficios, mayores dividendos a la República Dominicana que lo que le deja el turismo. Pero, como lamentablemente, hemos concebido una serie de contratos leoninos para el país, todo para las mineras, nada para nosotros o prácticamente nada, entonces hay un beneficio marginal que sigue siendo bueno, pero me gustaría, me gustaría que todos los contratos mineros que ya han sido rubricados, haya algún nivel de renegociación, porque lo que hizo Dandino Medina con la Barrigol no fue gran cosa, fue más ya antemovimiento que lo que pasó en realidad. Entonces, incluso algunos dicen que a largo plazo salimos a estar perdiendo, pero entonces la Barrigol y otros yacimientos que tenemos de oro, de plata, de ferroníquel, de zinc, etc., etc., e incluso se dice que en las provincias del sur hay arenas raras, que se dice, tierras raras, que son los minerales que se utilizan para construir, por ejemplo, este tipo de material que se utilizan para los celulares, la pantalla, para la alta tecnología. Entonces, o incluso que están por negociar para vender esa tira rara baratísima. Entonces, dejemos de ser un país de entreguistas, de entreguistas y aleccionistas. Empecemos a ser un país soberano con decisión propia, donde el empresario dominicano y el político dominicano no solo actúen para ganarse migajas de parte de los grandes imperios, sino que empecemos a tener honor, decoro, empecemos a actuar patrióticamente, no solamente pensando en mis beneficios particulares, sino en el porvenir de la República Dominicana. ¿Cómo se inicia eso? Bueno, ese es otro, eliminando la corrupción, vender el patrimonio, regalarlo, es también corrupción. Que, por supuesto, de manera individual, si te ponen a ganarte por debajo, o con comisiones, uno, dos, tres millones de dólares, te hacen multimillonario, pero el país se empobrece. A lo largo de los años, el país ha sido víctima de estos contratos leoninos en diversos sectores, y parece que el sector que tiene que ver con lo que es la producción de energía, con lo que tiene que ver con los minerales, es un sector preferencial. Todavía hay contratos que tienen muchísimos años que son productoras de electricidad, generadoras de electricidad, que aún estando apagadas, hay que pagarles muchísimo dinero. Pero tú sabes la barbaridad que es eso. Todavía hay que pagarles muchísimo dinero, estando apagadas, sin estar... En verde. Es terrible. Ojalá y eso cambie, y ojalá se pueda legislar en este país, para que cuando se detecte un contrato leonino, leonino, como tantos que hay, la justicia pueda actuar en contra de quienes facilitaron su aprobación. Y también contra las empresas. Claro, también. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una cooperación técnica no reembolsable de 550 mil dólares a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para acompañar la estructuración del primer proyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada APP en la República Dominicana. Mediante esta cooperación se contratará una firma consultora internacional especializada en la estructuración técnica y financiera de este tipo de proyectos, realizando a su vez una transferencia de conocimientos a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo de futuras iniciativas de infraestructura bajo este esquema. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Moussi, resaltó que con esta donación se contribuye al fortalecimiento de la competitividad del país, ya que las APP son consideradas por la institución como un mecanismo de progreso que mejora la calidad de vida de las personas, comunidades e instituciones, posibilitando la diversificación de la economía y aportando conocimientos y tecnología. Señoras y señores, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, Gianluis Rodríguez, junto al ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión, realizaron un descenso en el colapso del muelle de Sabana de la Mar en Alto Mayor que operaba bajo condiciones deplorables y que empeoró producto del aumento del oleaje que dejó a su paso por el Caribe la degradada tormenta tropical Elsa. Obras públicas, autoridad portuaria, hemos tenido como una prioridad el proyecto de los muelles pesqueros y los muelles en términos generales del país. La mayoría de estos con muchas situaciones, la mayoría de estos con situaciones similares al de Sabana de la Mar y ya habíamos avanzado bastante. Por eso hoy hemos venido junto al Ministerio de Obras Públicas a traer soluciones. Aquí se anunció también su intervención en la construcción de un nuevo espigón, una noticia de mucha importancia para los residentes de Alto Mayor y Sabana. Desde el 1 de julio, las entidades de intermediación financiera dominicanas pueden proveer de productos y servicios financieros a nacionales venezolanos residentes en el país cuyo pasaporte haya expirado. Así lo estableció la Superintendencia de Bancos mediante la circular número 012-21, publicada el pasado jueves. Según la disposición, las entidades de intermediación financiera, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias podrán aceptar el pasaporte y la cédula expirados de nacionales venezolanos que se encuentren en el territorio dominicano como documentos válidos de identificación. El Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, dijo que la circular es una muestra de compromiso de la institución que dirige de diseñar e implementar políticas públicas que permitan el acceso al sistema financiero formal como lo estipula el cuarto eje de su plan estratégico. Muchas facilidades para los venezolanos que están aquí, que ya están en forma irregular, por lo que no es culpa de ellos sino por la situación que está viviendo Venezuela. Facilidades que deberían de tener los haitianos, pero que como lamentablemente no tienen documentos que avalen nombre, ni cédula ni nada, entonces no se le podría hacer. No se le puede. Porque incluso, tanto ellos como los propios dominicanos, el sistema bancario dominicano, se beneficiaría si esa gran cantidad de empleados indocumentados haitianos pudiese accesar a los servicios financieros igual que van a accesar los venezolanos. Pero el problema fundamental es que no hay forma, parece, de que se les dé un documento oficial haitiano como la cédula y son muy pocos, pero muy pocos los que tienen pasaporte haitiano. Es increíble eso. Señores, vamos a las noticias económicas internacionales. La creación de empleo en Estados Unidos se fortaleció en junio con la generación de 850 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo repuntó en una décima hasta 5.9% en medio de la recuperación económica tras la pandemia. El sólido dato de creación de empleo superó las expectativas de los mercados que esperaban 650 mil nuevos puestos de trabajo y apuntan a una consolidación del repunte económico de Estados Unidos. Las exportaciones de Colombia se ubicaron en 3.097 millones en mayo pasado, un crecimiento de 39.4% con respecto al mismo mes del año 2020, cuando sumaron 2.221.2 millones. El aumento de las ventas del exterior estuvo impulsado por el crecimiento del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, que creció 66.5% al pasar de 953.5 millones en mayo pasado a 1.587.4% en el quinto mes del año 2021. El gobierno remitió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos General del Estado en el 2021, en el cual se introdujo cambios del total de ingresos, gastos y financiamiento para el presente, producto de la dinámica de las cuentas fiscales observadas durante la primera mitad del año y a la evolución de las perspectivas macroeconómicas para el cierre de este año. Las modificaciones introducidas a la pieza se sustentan en el pronunciado incremento en las recaudaciones a raíz de la favorable evolución del entorno doméstico y en las presiones por el lado del gasto para llevar a cabo la ejecución del extensivo programa de vacunación, los programas sociales vitales para salvaguardar el bienestar de la población, apoyar la reactivación económica y los mecanismos para contrarrestar temporalmente el alza de los precios de la canasta básica. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año que República Dominicana vivirá un repunte de la recuperación económica sustentada en la vacunación masiva de la población, el aplazamiento de la reforma tributaria y el aumento de las transparencias sociales. El director ejecutivo del organismo concluyó la consulta del artículo 4 del 2021 con la República Dominicana en el que indica que la recuperación tendrá riesgos balanceados. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional.